Bueno, pues ya por último, le doy la palabra a Inmaculada Molina Álvarez, también perteneciente al organigrama del Archivo Municipal de Sevilla, con su comunicación El Patrimonio Fotográfico en la Fototeca Municipal de Sevilla. Buenas tardes a todos. Bueno, soy la última de la jornada y la verdad es que les agradezco enormemente que hayan resistido hasta el final, procuraré al menos entretenerles. Bueno, todos sabemos lo que estamos haciendo aquí, que estamos conmemorando los 30 años de la ley del año 84 y al mismo tiempo nosotros tenemos que felicitarnos porque también conmemoramos de alguna manera los orígenes de la Fototeca Municipal. La ley del año 84 de Archivos define el documento, una definición que todos conocemos, pero yo me quiero quedar con algunas palabras claves porque dentro de esa misma definición se habla de la expresión gráfica que constituye el testimonio de funciones y actividades sociales del hombre. Y además hace una llamada de atención en el artículo 7 acerca de que los poderes públicos favorecerán la conservación de los documentos que al no haber alcanzado 50 años de antigüedad no formen parte del patrimonio documental andaluz. De forma simultánea, este año 84, el Ayuntamiento de Sevilla pone los cimientos para la última operación de configuración del patrimonio documental municipal con la inclusión del patrimonio fotográfico. Este año se hace una propuesta desde la hemeroteca municipal para la recuperación de archivos de reporteros gráficos por su dimensión de fuente histórica. La propuesta parte del entonces director de la hemeroteca, Alfonso Brahojo, despojado absolutamente de los prejuicios que enfocaban la organización de las hemerotecas a la manera tradicional como centros subordinados a los archivos y bibliotecas. Y cree firmemente en el proyecto y a partir de ahí, con esta propuesta de adquisición del archivo serrano, pues se inicia toda nuestra historia. El año siguiente, en el año 85, hay un informe favorable de la Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la adquisición de este archivo dado el gran valor artístico y testimonial. En este caso, volvemos a este artículo 7 del año 84, porque realmente todos los archivos fotográficos que nosotros adquirimos en su momento, pues estaban dentro de… no tenían esa antigüedad que supuestamente se les supone a la documentación histórica. Nos encontramos este mismo año también con la publicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español, con lo cual hay mucho que celebrar en estos dos años. Tenemos el archivo de Serrano, que es un legado inédito en parte que incluía los reportajes completos con las fotografías que se descartaron o se censuraron en los procesos de publicación y que quedó depositado en la hemeroteca con el propósito de iniciar el inventario. Tenemos entonces una tipología de archivos diferente a la que habitualmente el archivero ha trabajado. Tenemos archivos fotográficos de prensa en los que han perdido su vigencia como actualidad informativa y se ha asumido la existencia de un elemento estético, que tiene un valor añadido. En este caso, quieren un nuevo potencial como fuente de la memoria histórica. Se entremezclan las palabras de noticia, arte y testimonio, que es todo lo que nosotros manejamos en estos archivos. Son fuentes documentales para el análisis histórico del proceso contemporáneo, que está muy ligado a la comunicación en la llamada sociedad de masas. Y al mismo tiempo, exige del investigador usuario un análisis crítico, igual que en el resto de las fuentes documentales, evidentemente, pero en este caso son imágenes creadas para la noticia, para la propaganda, la publicidad y el servicio de determinados intereses, con lo que de alguna manera exigen un cierto esfuerzo añadido. ¿Por qué la hemeroteca municipal? Al principio se consideró un hecho aislado y por parte de la profesión realmente poco ortodoxo, pero independientemente de que la idea hubiera partido del director de la hemeroteca, yo creo que había argumentos de sobra que lo justificaban. En este caso, la hemeroteca es la que custodia las colecciones de los periódicos donde los reporteros gráficos publicaron su trabajo y también ofrecía ventajas indudables para las tareas de identificación y documentación de los reportajes, porque situaba las imágenes en su contexto. Nos encontramos entonces con una sección fotográfica de la hemeroteca municipal y con una fototeca municipal que en realidad es lo mismo. Son dos denominaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Aunque esto se adquirió en el año 85, no es hasta el año 89 cuando se empieza a trabajar en la gestión de esta documentación. Una documentación de características especiales y de complejidad. El adjetivo especial no lo pongo yo, el adjetivo especial lo ha puesto la profesión siempre añadido a la fotografía. Siempre la fotografía está dentro de los materiales especiales desde el punto de vista archivístico y la fotografía, la ley de 2007 de patrimonio histórico de Andalucía la incluye dentro del patrimonio especial. O sea, que es un adjetivo que hemos querido equipararnos siempre al resto de fuentes documentales, pero de alguna manera se nos tiene todavía catalogados como especiales. Entonces nos encontramos con que esta sección fotográfica tiene que trabajar con una problemática y una complejidad por una serie de características. Porque en los 90 se incorporan nuevos archivos de prensa y se amplían los criterios de la política de colección por las características físicas y diversidad de formatos, soportes y emulsiones, por la multiplicidad de los contenidos y porque el tratamiento archivístico en principio solo es posible gracias al patrocinio privado a través de convenios de colaboración con diversas entidades. La Administración consideraba un poco que la fotografía era un lujo bizantino y entonces hubo que recurrir a esta ayuda externa. Esto de alguna manera condicionó un poco la planificación y conllevó incluso errores iniciales porque se le daba prioridad a determinadas acciones sobre el trabajo técnico. O sea, había que compensar de alguna manera el esfuerzo de estas entidades privadas y entonces hubo que trabajar en exposiciones, catálogos. Era como empezar un poco la casa por el tejado. A partir del año 2000 ya nos convertimos en una unidad técnica y funcional con personalidad propia. Se los dota de dos puestos de trabajo de técnicos auxiliares, documentación fotográfica y bueno, en esto estamos. Ya Marcos ha comentado un poco el organigrama y nosotros nos encontramos situados aquí dentro del servicio de archivo, hemeroteca y publicaciones. En la evolución de la política de colección solamente fijarme en dos detalles. En el año 95 se incorpora el archivo de la Alcaldía de Sevilla, que es un archivo institucional, cambiando completamente las premisas que teníamos sobre los fondos de reporteros gráficos con el archivo del fotógrafo Francisco Macías y luego las transferencias del gabinete de comunicación en formato digital a partir de 2011, que esto supone un enorme reto que tenemos que asumir y que de alguna manera estamos tratando de incorporar. Esto supone una intensa revisión de la teoría archivística y hay que tener en cuenta que este gabinete de comunicación es un archivo de oficina, que en principio genera imágenes que satisfacen las necesidades de comunicación inmediata de las actividades de la institución. Pero al mismo tiempo hemos detectado que tiene un riesgo de pérdida importante por la propia naturaleza del soporte y porque este gabinete de comunicación no está preparado para garantizar su custodia. Entonces, estamos trabajando para que los plazos de transferencia sean mucho más cortos de los habituales y podernos hacer cargo de toda esta documentación. Y luego también hay que tener en cuenta que tiene unos costes de conservación bastante importantes porque hay que hacer una inversión periódica en la renovación de los equipos de lectura y los programas informáticos, de manera que de alguna forma la tecnología nos convierte un poco en rehenes de la industria. Y cuando no hay demasiada alegría con el tema de las inversiones, pues es algo que actúa a nuestra contra. En 2014 también adquirimos los depósitos digitales de colecciones privadas, que son cesión de imágenes para su consulta, en las que el titular conserva la propiedad del soporte físico y la fototeca custodia el soporte digital. Cuando hablamos de gestión documental y de servicios públicos, nos planteamos estos objetivos. Pueden leerlos así por encima, pero me están apurando el tiempo. Así que son todos objetivos muy ambiciosos, que nos marcamos desde los inicios, pero estableciendo un paralelismo vemos que en la misma línea está evolucionando la ley, porque ya está reconociendo explícitamente la importancia de la gestión documental. En cuanto a la metodología descriptiva, en la ordenación de los fondos se abordó un índice temático que mostrara las líneas maestras de los contenidos. Ahora estamos trabajando con la norma ISAGED, que tiene adaptaciones específicas, y en este caso, debido al volumen abrumador del fondo, sobre todo del formato 35 milímetros y del 120 en soporte plástico, estamos trabajando con la descripción de unidades documentales compuestas, que en este caso son los reportajes, que con todas las salvedades se equipararían al expediente o al libro administrativo. En el análisis documental le damos mucha importancia al desarrollo de descriptores, a los puntos de acceso para tener conceptos representativos de los contenidos, que incluyan los objetos secundarios que aparecen en la imagen y una lectura connotativa. Y la consulta de fuentes es muy importante, sobre todo a la prensa, como ya había hablado, porque la crónica y el pie de foto son fundamentales para restablecer la vinculación con el contexto. Y también trabajamos con bibliografías especializadas, un enfoque orientado a la eficacia del rendimiento social y cultural. Trabajamos con diversas fichas catalográficas hasta que hemos llegado a este modelo, que ya es el que se adapta mejor a la ISAGED. Tenemos un servicio al uso de los usuarios, con unas solicitudes de consulta normalizadas y unas tarifas que pone el ayuntamiento dentro de sus ordenanzas, con unos derechos de reproducción, unas normas de aplicación, que bueno, todo eso puede consultarse en la web. Este departamento de reprografía del que hablábamos, pues nos sirve a nosotros, somos uno de los tres departamentos a los que sirve, y entonces está trabajando en la creación de un banco de imágenes con copias digitales de la fotografía. Por una parte, las solicitadas por los usuarios, por otra, el programa de digitalización sistemática que ahora mismo estamos abordando, sobre todo el fondo antiguo, con lo que estamos hablando de unas 20.000 unidades actualmente. Con respecto a la difusión de los fondos, pues hace que sea muy satisfactorio porque es que la fotografía en realidad es un documento de lectura fácil, conecta con el reconocimiento de la identidad, con la percepción de los espacios que habitamos, con los sentimientos, con el interés, con la nostalgia de otras épocas, entonces realmente es muy satisfactorio trabajar en este aspecto. La última legislatura se ha colaborado con la programación cultural del ICAS en ocho proyectos, ocho exposiciones con los correspondientes catálogos, que son la fotografía que está abajo, lo que confirma que la fotografía es un medio excepcional para contar historias y al mismo tiempo para dinamizar espacios. En el caso concreto de esta exposición que les enseño ahora, Semana Santa en Sevilla, la que se hizo en el Antiguarium, fuimos nosotros los que abrimos este espacio como sala de exposiciones, los que inauguramos este espacio. Bueno, hemos trabajado en infinidad de ocasiones. Colaboramos en ámbitos muy diversos, ayuntamientos de Sevilla, administraciones públicas, centros estudios históricos, medios de comunicación, de tal manera que todas estas colaboraciones, el investigador y el usuario avanzado, se convierten a su vez en vehículos de difusión de los fondos. Y dentro de la difusión, me gustaría resaltar los programas de participación en los programas de cooperación, de rehabilitación del patrimonio monumental en colaboración con la Generalitat de Urbanismo. En este caso, pues se ha trabajado con la fuente de la Puerta de Jerez, con el CIS, con el Cristo de las Mieles, bueno, todas estas fotografías que ven aquí, los programas de formación en convenios para realizar prácticas supervisadas y luego en un programa municipal de tipo social, proyectos redes que hablan sobre la pedagogía del hábitat y son unidades formativas para los vecinos de barrios marginales. Creo que es interesante resaltarlo. También tenemos vistas programadas, grupos de escolares, universitarios y profesionales que lo soliciten y asesoramiento técnico a centros con similares características. La fotografía como patrimonio ha sido ya por fin reconocida por el propio Ayuntamiento de Sevilla en la última publicación de 2015, Historia y Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla en la que está incluida junto al gran repertorio que conforma el patrimonio municipal y en este sentido le cojo prestado una idea a Joan Boadas que habla de que cualquier conjunto de fotografías no es patrimonio, aunque su propietario lo piense y aunque su propietario esté pidiendo una auténtica millonada por ella. Que realmente, de alguna forma, somos los archiveros y somos los archivos los que los convertimos en patrimonio cuando los hemos rescatado, los hemos trabajado, los hemos pasado por el filtro del tratamiento archivístico y cuando los hemos puesto al servicio de la sociedad. A partir de ahí es cuando realmente se convierte en patrimonio. La ley del año 2011 se hace eco de un cambio en la imagen social del archivo, no solamente en la guardia y custodia, no es un mero almacén, es también clave en la gestión de la información y reformula el concepto de patrimonio, también no solo en razón del origen antiguo del documento, sino de su valor. Para cerrar, quiero que se fijen en esta frase porque realmente me parece muy importante. La suscribo 100% en el sentido de que la fotografía, la escritura de la luz nació para ser exhibida y reivindica su lugar como patrimonio. De esta manera es importante que sea posible su uso. Un uso que será facilitado a partir de dos ideas que apunto. Por una parte, la necesidad de crear un centro, que quizás ya esté creado, pero que no esté ejecutando ahora mismo esta labor, un centro que desarrolle un censo guía para colecciones fotográficas de Andalucía, que aunque existe el Plan Nacional de Fotografía de 2014 en el ámbito nacional, pero quizás falte algo específicamente en Andalucía. Y luego, por otro, que los archivos se animen a recuperar fotografías más o menos olvidadas conscientemente, al ser un material que parece que está siempre guardado en segundo plano, para que construyan colecciones facticias y elaboren modelos que permitan la disponibilidad pública de esta riqueza documental. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.